Muy buenas familia, ¿qué tal? Os trata todo la vida, espero que estéis todos genial. Y hoy nos venimos con un vídeo sobre PlayStation 3, vamos a hablar sobre los juegos de terror en PlayStation 3. Quizás en esta generación escasearon un poquito y ya sabéis que es uno de mis géneros predilectos, ¿no? Pero sí que hay algunos cuantos que me gustaría pues hablar con vosotros sobre todos ellos y ver qué cosita nos dejó la generación, ¿vale? de PlayStation 3, Xbox 360, ¿vale? Y en esta ocasión os voy a mostrar los géneros de terror que tengo yo, los juegos de terror que tengo yo. Que la verdad es que hay algunos que sí que están bastante chulos, aunque es verdad que sí que fueron algunos casos. Pero bueno, alguna cosita podemos encontrar. Así que ya sabéis, gente, poneros cómodos y disfrutad del vídeo. Nosotros vamos metiendo la intro y empezamos. Bueno, gente, pues como os habréis dado cuenta he conseguido solucionar el tema del rollo espejo, ¿no? De que cuando enseñaba juegos, pues por ejemplo este Condemnet 2, ¿vale? Un auténtico juegazo de terror del que vamos a hablar un poquito. Se veían las letras al revés, ¿no? Era por un tema de la configuración de la cámara y ya lo he conseguido, ¿no? Pues aquí tenemos este Condemnet 2, ¿vale? La primera parte no llegó a salir en PlayStation 3, por eso solo tengo el 2. Y es un verdadero juegazo, yo me hice con él en torno a los 5 euros, ¿vale? Pero ya sabéis cómo está el mercado de PlayStation 3, que no deja de subir, poquito a poco pues va alcanzando unos precios más altos, ¿no? Y seguramente podréis haceros con él en torno a los 10, 15 pavos. Y es un verdadero juegazo que no termina de dar mucho miedo, pero sí que tiene esa estética bastante terrorífica, ¿no? Que le otorga pues jugar con un detective de una ciudad muy decrépita para buscar a su compañero. Y la verdad que es un juego que está bastante guapo, tiene esos toques de investigación, un combate súper bien llevado, ¿no? Con armas cuerpo a cuerpo, que está bastante brutal, con todos esos indigentes y todas esas amenazas que nos acechan en los suburbios de las calles de este gran titulazo, ¿no? Quizás no es uno de los juegos más sonados, pero sí que es un título de gran calidad. Y como os digo, un combate muy brutal, unas escenas muy macabras, ¿no? Podemos encontrar cadáveres en unas condiciones lamentables y la verdad es que tiene ese toque malrollero, ¿no? Y quizás sea uno de los juegos de terror de PlayStation 3 poco conocidos, ¿no? Que nos dejó la generación, uno de los poquitos que nos dejó, ¿no? Y ahora vamos a avanzar con uno que este seguro que sí que lo conocéis todos, como es este Silent Hill, ¿vale? El Homecoming. Es el juego de Silent Hill que nos dejó la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 y junto con el Silent Hill HD Collector, ¿vale? Que nos venía el Silent Hill 2 y 3, si no me equivoco, que yo no lo tengo, pues es el Silent Hill que podemos disfrutar en esta generación. Quizás para mí no es de los mejores, ya que se centraba bastante en el combate cuerpo a cuerpo, le metieron algunas dinámicas como la de poder esquivar y demás que no hacían demasiada justicia. Un juego que siempre ha estado más orientado al survival horror y al terror psicológico. Y quizás la historia tampoco era de las mejores. Sí que es cierto que pegó un salto gráfico con respecto a los Silent Hill de PlayStation 2. Y pues bueno, si sois fan de la saga, de todas formas tenéis que haceros con él. Y sí que es uno de los poquitos juegos de terror que tenemos aquí en PlayStation 3, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con una de las sagas que quizás fue a peor. Los buenos de Viscera's Game nos regalaron este auténtico juegazo que es este Death Space, ¿vale? El primer Death Space de una trilogía que la verdad para mí fue bastante a menos. Por aquí tenemos el 2, ¿vale? Y para terminar esto, el 3, que para mí es el peor, ¿vale? Que cada vez estaba más orientado a la acción. Sí que es cierto que el Death Space 1, ¿vale? Nos encontramos en la piel de un mecánico, ¿no? Que se embarca en una aventura para tener que ver que está fallando en una estación espacial. Y se encuentra que está todo lleno de una especie de humanos que han mutado, modificados como en una especie de monstruos, ¿no? Y vamos a tenernos que defender con las armas que tiene a mano, que no son otras que las propias del mantenimiento, ¿no? De una nave espacial, pues como puede ser una cortadora de discos y demás. Y está bastante guapo. La ambientación de la nave está muy brutal a nivel sonoro. Si lo juegas de noche con cascos, te metes un montón y da bastante mal rollito. Tiene un montón de desmembramiento de los enemigos. Cuando nos matan tienen mil formas de ejecutarnos, ¿no? Esos monstruos. Y la verdad que está bastante chulo. Yo diría que de los grandes del género de terror en PlayStation 3, Xbox 360, ¿vale? Yo estoy sacando los de PlayStation 3, pero todo esto podéis jugarlo en 360. Y pues la verdad que es una gran saga que, como os iba diciendo, pues el terror fue decayendo con un aumento de la acción en las sagas posteriores, ¿no? Pero sobre todo el Death Space 1 es una verdadera maravilla. Y vamos a continuar con una de las sagas que para mí son fetiche y que son quizás de las más infravaloradas, ¿no? Poco gente habla de estos títulos cuando se debería estar hablando un montonazo porque son verdaderas obras maestras. Para mí, sobre todo, el primero, como es este Fiat, ¿vale? Una verdadera maravilla, ¿vale? El Fiat 1, os voy mostrando también, Fiat 2, ¿vale? Y Fiat 3. El juego es cierto que va sufriendo una evolución y quizás el más mal rollero, para mí y para mi gusto, es el primero. Es una saga que combina momentos de survival horror o de terror, ¿vale? Con un shooter en primera persona. Los momentos de terror son más pasilleros, ¿no? Vamos a investigar un complejo de industrias donde se han producido una serie de matanzas y descubrimos que se está experimentando con una serie de poderes telequinéticos y vamos descubriendo todo el pastel, ¿no? Y deciros que en este juego aparece una niña al más puro estilo de The Ring, ¿vale? La de la maldición, ¿no? Esa niña ahí con el pelo por la cara y demás que cuando aparece da muy mal rollo, ¿no? Tiene poderes kinéticos y descuartiza literalmente a los soldados, ¿no? Entonces tiene pues jumper, scared, sustos prefijados en ciertas zonas y luego otras zonas que son mucho más shooter de disparos. Tiene el tema de los disparos a cámara lenta, lo cual hace que esté bastante guapo, ¿no? Y pues bueno, la saga va sufriendo una evolución, continúa con la historia y deciros que en el tercero ya nosotros podemos utilizar ese tipo de poderes, ¿no? Para meternos en los enemigos, controlarlos y hacer un montón de flicadas y de flipadas. Pero bueno, quizás yo me quedaría con el 1, ¿no? Que es el que empezó la saga y el que más me moló. Y deciros que le deis una oportunidad, ¿eh? Son jueguecitos muy baratos que rondan en torno a los 10 pavos y para mí es una de esas sagas que están súper, súper olvidadas. Continuar con una serie de títulos que yo no tengo, ¿vale? Pero que son verdadera cremita. Quizás son de los mejores de esta PlayStation 3 en cuanto a género de terror o de survival lord, ¿vale? El primero de ellos es Devil Within, que en este caso yo lo tengo para PlayStation 4, por eso no lo tengo en PlayStation 3. Y es una verdadera maravilla. Quizás si lo tuviese para PlayStation 3 sería mi favorito de género de terror, ¿vale? Es un videojuego muy oscuro en el que domina mucho la temática del sigilo, ¿no? Esa mecánica de la jugabilidad es primordial para conseguir saber qué es lo que está pasando. La historia nos narra los sucesos. Pues bueno, Sebastián Castellano, un detective, acude a una localización en la que ha habido una matanza grupal, ¿no? Y pues de una forma muy oscura se va introduciendo en un mundo muy real en el que, pues bueno, todo lo que allí se encuentra quiere matarse. Y la verdad es que está guapo. Una de las mecánicas que incorporaba, que me llamó bastante la atención, era la de quemar los cadáveres para que no se volviesen a levantar. Es bastante survival horror, sobre todo por el tema de que no hay mucha munición y el nivel de dificultad es bastante alto. Como digo, el sigilo es primordial y nos regaló grandes enemigos, ¿no? Como olvidar ese carnicero con la motosierra y con la caja fuerte en la cabeza. Un verdadero titulazo que seguramente todos conocéis y muchos de vosotros, al igual que yo, pues lo tendré en PlayStation 4, pero que sepáis que esta joya también está para PlayStation 3. Al igual que otro que pasa exactamente lo mismo, lo tengo en PlayStation 4 como es ese Alien Insolation, ¿vale? Es un juego que cuando salió fue multigenacional, salió para PlayStation 3 y PlayStation 4 y es una verdadera obra maestra del género de survival horror, al igual que Evil Within, del género de sigilo, ¿vale? Hay un xenomorfo que nos persigue por toda la nave y es un juego de supervivencia pura. Tenemos que ir escondiéndonos y evitando a este Alien con la buena de Amanda Ripley, ¿no? La hija de la teniente Ripley, un clasicazo, ¿no? Del mundo de Alien. Y la verdad, pues que la recreación de la nave, la atmósfera de Alien, quizás sea de los juegos más fidedignos a la saga de Alien y está brutal, ¿no? El tema de que el xenomorfo cada vez nos salía por un lado diferente y la supervivencia prácticamente sin armas, todo el rato huyendo, ¿no? De este Alien. Una verdadera brutalidad, un juego agarral como la copa de un pino, que os recomiendo que probéis ya sea en PlayStation 3, PlayStation 4, eso sí, es mal rollero, que te cagas de los que te tienen tensión todo el rato, que no sabes cuándo va a salir el Alien, ¿vale? Familia. Y vamos a pasar a un remake de esta obra maestra. Por aquí tenemos el Forbidden Siren, ¿vale? Pues aquí en PlayStation 3 tuvimos un remake que se llamó Siren Blood Curse, ¿vale? Que es una verdadera maravilla. Está rehecho prácticamente desde cero, con gráficos actualizados a PlayStation 3. Sí que es cierto que conserva las mecánicas jugables, la historia, y es uno de los de terror japonés puro y duro que más mal rollo dan. Como siempre os invito a que probéis este tipo de juegos porque son muy mal rolleros, ¿no? Se nos presenta un grupo de americanos que está rotando una especie de documental y se encuentran con una especie de secta que está cometiendo unos rituales y unos asesinatos, empieza a sonar la alarma, la campana, ¿vale? La sirena, y ahí es donde empieza todo. Y sobre todo una cosa de las que más me flipan de este videojuego es el modo de visión de los enemigos, ¿no? Que hay una especie de poder que nos permite ver qué es lo que ven los enemigos y nos va a servir para ir avanzando por los escenarios. Está mucho más orientado también al sigilo que a la acción, a pasar inadvertido, ¿vale? Y la verdad que está brutalísimo el tema de los shibidos, el tema de que esos zombies, ¿no? Que son muy japoneses, no son los típicos zombies americanos, come cerebros, ¿no? Estos son mucho más humanizados, esas sonrisas tan macabras. Juego malrollero que flipas y, pues bueno, ahí dejo esa recomendación, ¿no? Y también hablaros un poquito de un par de jueguecitos que si queréis darles una oportunidad, como son los de la saga de Shao, que son mucho más este tipo de juegos de pulsar una serie de botones para ir consiguiendo avanzar, pero bueno, sí que son muy macabros, ¿no? Al tener que pasar por todas esas pruebas que quieren acabar con nosotros, el juego de Shao. Joder, juego muy de culto y que aparte está poco a poco subiendo el valor en el mercado, así que si queréis haceros con él, es el momento. Y pues bueno, estos han sido unos ejemplos, como habéis visto, del género de terror en PlayStation 3, que la verdad es bastante escaso, ¿no? Yo las cositas que tengo, pues son estas, luego ya podría haberos sacado algún otro juego, como pueden ser Dante's Inferno, ¿no? Que sí que está ambientado en el descenso de Dante a los infiernos, pero ya es un hack and slash en pura regla, lo uso War y demás, que quizás no sean tanto del género de terror, ¿no? Pero fue una generación que en comparación con PlayStation 2, que nos dejó grandes titulazos, obras magnas, ¿no? Como son los Manhout, que aunque no son géneros urbeis, valoros y que tiene ese terror de estar jugando con un sentenciado a muerte en una cárcel y tener todo el tema de esas ejecuciones tan violentas, el tema de los Suferi, todos los Project Zero, el Project Zero 2, el Project Zero 3, verdaderas obras maestras, los Silent Hill, los Resident Evil, que nos venimos con los Outbreak, que dan bastante mal rollito y son bastante survival horror a los Resident Evil clásico y demás, o sea, ahí sí que tenemos un montón, ¿no? Y bueno, muchos más, los míticos que todos sabemos porque son archicados, como son los de Rule of Rose, Q-On y demás, pero en PlayStation 3 esto es lo que yo tengo y sin haber investigado mucho más, no me he encontrado con grandes títulos de género de survival horror o de terror. Así que os animo por los comentarios a que si vosotros conocéis algunos títulos que merezcan la pena en esta plataforma, pues me lo dejéis por aquí abajo, en el cajón de comentarios, ¿vale? Para poder echarles un ojito y si es que me interesan, comprarlos. Así que poco más, vídeo cortito, al pie, y espero que os haya molado. Yo por aquí me despido, un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, familia!